Hola a todos, feliz domingo, ¿cómo estáis? Voy a saludaros a todos, madre mía que de gente, que de gente Todo lo arreglo con celo Oh sí, 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 esto lo voy a pegar aquí debajo de la mesa y el cable no va a estar colgando Y esto Sonia lo podrías hacer con algo mucho más glamuroso, que no fuera celo Bueno ya, pero y lo rápido que ha sido Pues lo que os estaba enseñando, la referencia del próximo dibujo, ¿vale? Esta es, esta referencia o la de Jorge, esta es la que va a hacer Jorge, vosotros podéis hacer cualquiera de las dos La condición es que la tenéis que romper y la podéis romper pues como si fuera piedra Es decir, como hemos visto aquí en el ejemplo que os he puesto del dibujo de Jorge Está rota como si fuera piedra o puede estar craquelada como si fuera barro seco del desierto O rota como si fuera hielo o deshecha, como si fuera polvito, como si fuera arena que se va Tiene que de alguna manera la tenéis que descomponer Yo la mía, si os dais cuenta, es esta, pero no la he puesto en esta posición Si os dais cuenta, la mía la he inclinado, ¿vale? La he puesto así porque me parecía que la composición así era preciosa Porque se entrelazan aquí estas dos direcciones y por aquí le voy a hacer que se deshaga hacia arriba Hacerla por la espalda Yo la única línea que tengo ahora mismo hecha es la de la cara ¿Por qué no? Me apetecía ir muy de relax porque hoy la importante es que hablemos con Jorge de la esclerosis múltiple Y no quería que estuviera yo muy nerviosa por el encaje Que sabéis que en directo me pongo nerviosa al encajar y me he traído la mitad del trabajo hecho para que eso no pase Estaba justo explicando el reto, ¿no? Que es hacer o tu referencia o la mía o las dos Pero que tienen que estar rotas Y entonces justo iba a decirles Y esto es una metáfora porque Jorge la rompe porque... Y ahora estaría muy bien que continuaras tú Porque... Hostia, ¿tú sabes lo que me dijeron de lo de las chicas rotas? Pues nada, vino un psicólogo al stand de Ediciones Babylon en un salón Y me intentó psicoanalizar y me dijo que era un puto enfermo de la cabeza Porque dibujaba mujeres rotas Y yo digo, madre mía Mi... Marta Nahel se descojonó en su cara y yo me quedé a cuadros Me quedé... Explicación Cuando yo he tenido mis brotes Llegas a ver tus propias extremidades como si no fueran tuyas A ver, vamos a poner... Vamos a dar una explicación rápida de lo que es la esclerosis múltiple Para que la gente entienda un poco, ¿vale? Básicamente, básicamente es... Las neuronas están cubiertas, ¿vale? Como una manzana de caramelo Están cubiertas de un líquidito, ¿vale? Eso, digamos que se va a pique, ¿vale? Si Maxi dice, la mielina Sí, pues imaginaos una capa de miel, ¿vale? Y entonces eso se va a pique Y lo que hace que vaya la transmisión de neurona a neurona es ese líquido Entonces cuando eso se va a tomar por culo Pues como cuando se pelan los cables ¿Qué hay contando? Se pelan, claro, claro, claro Se pelan los cables y no llega bien Que es que a lo mejor la gente se piensa que es una cosa más de dolor Y es una cosa de lo contrario Es justamente lo contrario De no sentir, ¿no? A mí me ha pasado de tener la mano izquierda sobre todo De no notar la mano izquierda De no saber dónde está la mano izquierda, ¿vale? Voy a cerrar el puño Y entonces lo vas cerrando Pero realmente no tienes el control de tu mano ¿Vale? Ufff Me está dando un patatús, ¿eh? Me está dando un patatús Empezó en el año 2008 Con un accidente y una explosión testicular Y me dieron un balonazo Y entonces me explotó O sea, yo estuve muchos meses con un huevo kinder Que me dieron mogollón de medicación Y pasó que de un día para otro Yo me quedé sordo Y se me paralizó media cara ¿Qué dices? Y eso fue el primer brote Y el médico lo confundió con que tomaba demasiada medicación No me fastidies Diría que más de dos meses, pues, sordo Sordo y con media cara que hablaba como estalone Uff Se lo dije al médico y me dijo Pues dejar de tomarte la medicación Claro, obviamente Obviamente se me pasó al tiempo Y eso fue mi primer brote Y no lo supe Dos semanas antes del salón de Barcelona Noté en los pies como un fresquito Es que yo por las noches tiendo a dormir con los brazos así Porque no sé por qué Y se me duermen al punto de tener que agarrarme la mano con la otra Y decir, venga para abajo Porque no se mueve O sea, está... Eso, Sonia, es justo lo que pasa Pero todo el rato Pero todo el rato Tengo entendido que si bien hay una medicación O sea, es una cosa que no tiene un cura en principio, ¿no? No, no tiene un cura No, no hay mejora O sea, no hay mejora O sea, no hay mejora ni... En realidad No hay... Solo hay cosas para reducir los brotes Pero es que claro Como los brotes dan cuando dan Quien no lo sabes Pues tú te tomas la medicación y dices No, es que esto reduce los brotes en un 30% Vale Y a mí me da uno al año Pues que me tendría que dar Pues un tercio más O vale Pero claro A uno le da uno al año Te pueden dar tres al año Te pueden dar uno cada diez años Eso ya depende de cada uno Y de sus circunstancias y tal No sabes caminar O sea, tú ves tus propios pies Tú puedes andar Puedes andar Puedes hacer parecer Que andas sin ningún problema Sí, pero no sabes cuándo vas a fallar Porque no notas nada, ¿no? Claro El tema es que no sabes dónde pisas Ostras, tú ¿Sabes? Yo, o sea Es que también yo soy cafre, tío Pero yo he corrido después de un brote Y de decir Yo lanzo el pie Y oye Donde cae, cae ¿Sabes? Entonces es concentración Todo el rato cuando estás andando De mirar dónde pisas Mirar dónde, ¿sabes? Doblar la rodilla Tienes que Tienes que encentrarte mucho en cada paso Una prueba es poner Estas son mis piernas Mis dos piernas, ¿vale? Pues esto Coges tu talón Y te lo pones aquí en la rodilla Y haces así Y arrastras el pie Hasta tocar tu pie, ¿vale? Yo eso no lo sabía hacer Yo eso no sabía O sea, porque Hace así O sea, mi pierna Pues estaba Que no sabía dónde estaba Entonces temblaba un montón Y no sabía ponerla aquí ¿Vale? Y entonces También te cogen Con un Con un Algo que pincha Normalmente suele ser un clip Y te Te pinchan ¿Vale? Y te dicen Lo notas Lo notas Y claro Te lo ponen en los pies Y dices Lo notas más o menos Y tú dices No Ahora mismo Me podrías clavar un puñal Que no notaría nada Y el tío Hostia El médico No me creyó No Y me dijo Hostia Es que esto Esto aquí La que era mi novia Lloró de impotencia Tío Me dijo Aquí Si no vienes cagándote encima No hace falta que vengas Y yo dije ¿Qué dices? Hacía falta cagarse encima Para que te atendieran No puedes Sí, mira Racial con sus Con sus dos cojones Sí, sí, sí Es que estamos hablando De que De que Días después Subió a A la habitación Para pedirme disculpas Y Y el cabrón ¿Sabes lo que hizo? Sí Para Para demostrar Para ver si mentía o no mentía ¿Qué hizo? Pero ¿Por qué ibas a mentir? Es que no puede Pero bueno, perdona Porque esto ya No lo sé El tío Cogió el clip Y Me dijo Ponte de lado Y me clavó El El clip En el perineo Y lo clavó bien O sea Porque me lo dijo Me lo dijo La que era mi novia Y claro Al ver que no había reacción Dijo Ah Pues igual Pues decía Pues igual decías la verdad Pues igual tenías razón Oye Voy a ver No sé Voy a arrancarle una uña A ver si yo que sé Si lo nota ¿Sabes? O sea Yo me fui de los citas Sin saber lo que era A ese punto No Estuviste Estuve Seis meses Sin saber lo que era No Espera Espera Pero no Fue peor Me dijeron Te daremos cita En octubre Pero Que sepas Que puede ser Esclipsis múltiple A la Vete Ya está Pues nada No 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 Te daremos cita Para decirte lo que es Pero 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 Vas a estar Mogollón de tiempo Sin saber lo que es Hasta ese día ¿Sabes? Y entonces ya Claro Me ha afectado en el En el En el Nervio óptico Del ojo izquierdo Del ojo izquierdo Veo menos que un pescado Por el culo Es que a mí me pasa eso O sea yo Me pueden quitar muchas cosas Pero me quitan la vista O me la joden un poco Y Y me No sé si lo podría superar fácil Bueno pero es que no queda otra Ya Pero No queda otra en realidad Joder Hay cuatro tipos de esclerosis múltiple Una es la que La que pega un subidón Y Y luego Y durante toda tu vida Ya no vuelves a tener ningún brote La La que Da un brote Te recuperas Y vuelves a la normalidad Da otro brote Te recuperas Y vuelves a la normal A la normalidad Luego está La de Tienes un brote Te recuperas un poco Y tienes secuelas Tienes otro brote Te recuperas un poquito Pero Se te suman otras secuelas Que esta es la que tengo yo Y luego La que es lineal La que no hay brotes Pero Vas empeorando poco a poco Y esto es fuerte Porque Hacen Un test De suicidio Para ver como estás Psicológicamente Buas Esa es otra La reacción de la medicación O sea Depende del día Si lo haces mejor o peor Depende de lo que hayas comido Depende de como estás ese día De como te has levantado De como tienes las defensas De muchas cosas La reacción de aquella medicación Era Que Te ponías Muy rojo Te entraba taquicardia No podías respirar Y claro La gente tiende Tiende a desmayarse Y claro Madre mía Yo estaría en el suelo Todo el día Que además Muy 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 Me afectan las cosas mucho ¿Vale? Acabo de caer ¿Sabes cuánto cuesta mi medicación? Uf No Espérate ¿Tienes subvención? Eh Si Si Eso lo paga el Estado Lo pagáis Me lo pagáis entre todos Si, si Claro De nada Pero Pero ¿Qué cuesta sin subvención? O sea Con Más de 11.000 pavos Dios Me cuesta más de 11.000 pavos Al año Al año Si O sea ¿Por qué queremos la sanidad pública? Dicen Si Tengo que decir Que hice una Una criba de amigos Cojonuda Exactamente Exactamente Joder O sea Ahí ya te das cuenta Sí, sí Ahí Ahí ya te das cuenta Me cajón la leche Dije Vale Igual Igual me esperaba Algo más De ciertas personas Y De otras tantas Pues me llevé una sorpresa La verdad Fui con Con Marta Dan Al Al hospital Y Y claro Se reunieron Pues Los cuatro médicos Que se dedican Para ti Y entonces Claro Te dicen Bueno Pues sí Te comunicamos Que tienes esclerosis ¿Vale? Entonces Yo les dije Como ya había tenido Todo ese tiempo De asimilar todo Pues les dije Vale ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y se quedaron a cuadros Se quedaron a cuadros Porque dijeron Te has dado cuenta De lo que te hemos dicho Y que sí Que sí Pero ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero vosotros estáis delante De Jorge Cristo Chavales ¡Pum! Es que claro Yo les dije A ver Dime Dime ¿Qué es lo que tengo que hacer Para no estar jodido? Y ya está Es que no estamos acostumbrados A ver esta reacción En nadie Y entonces Joder Y les dije Pues es que Me lo dejasteis caer Hace mogollón de meses Y ya Es que no me esperaba Otra cosa Los médicos Están como Ya preparados Para la reacción Y pues eso Consular un poco Y tal Pero claro Que en mi Igual se llevaron Se llevaron como Un poco el chasco Como joder Ya tenía aquí preparada La morfina tío Y no la voy a usar Y ahora qué Así queda abierta Ya se va a malgastar Más para nosotros Sí tío Voy a agrandar En un segundo momento La imagen que tengo en el chat Del streaming de Jorge Para que veáis una cosa Estaba yo por aquí Pero bueno Ahora nos vamos a contar Lo que pasó ¿Vale? Estábamos hablando Del machismo en Instagram Quiero recordar Yo solo recuerdo Que dijimos Vamos a ponernos La face app Y Y Y Y nos pusimos todos A ponernos la cara Del sexo contrario Porque Yo me puse de chico Y dije Ostras Si soy como Jorge Y tú te pusiste de chica Y te pusieron pelo muy rizado Que no era esta foto Esta otra foto nueva Y no nos parece por ser nada Pero en la otra Por lo que sea Nos parecíamos Y fue gracioso Pero no recuerdo Más allá de eso Entonces dijimos algo así Como que Si te hicieras pasar por chica En Instagram Y fue como Instante Y lo hiciste instantáneamente Puse una historia Hace tiempo Con Con la cara esa Que pusimos Y dijimos Estoy más guapa Con gafas o sin gafas Para desviar la atención De si soy tía o no soy tía La pregunta era Sencilla ¿Gafas o no gafas? Y ahí ya me Ya dijeron Ostras Que guapa Que tal Vale Mogollón de babosetes Vale Era una historia Y no la vio casi nadie Pero ayer Sonia Puso el post De Art versus artist Y yo dije Esta es la mía Esta es la mía Y yo dije Pero Me entrega la axia Este señor El plot twist Que se ha marcado Aquí en un segundo Y colocó la imagen Del art Vs artist Con su cara en medio De ella De chica Y claro Y cuéntale Jorge cuéntales ¿Alguna vez os llega alguien Y os escribe simplemente Hi O os dice Hola Sin nada más Y tiene intenciones Profesionales ¿Pasa eso alguna vez? A mi normalmente Cuando me dicen Hola O hi Me suelen decir Otro mensaje después Que es Te he contactado Por esto O Me gusta tu arte Puedes ser una persona Una fan Pero si solo dicen Hi Y te esperan una respuesta Normalmente En mi experiencia No suele ser Un trato profesional Si Sonia Me pone mal a eso Es que es eso Cuando Si dices hola Di el resto Pues yo Como he tenido malas experiencias En el pasado Con ese tipo de personas Que me dicen Hi Porque son Ser gente Que pretende ligar contigo A mi A mi me ha pasado Que han sido personas Que pretendían ligar conmigo O que pretendían hablar conmigo A mi me parece más Cualquiera de las dos cosas ¿Vale? Entonces A las 10 y 43 Gracias Me ha venido un pavo Y me ponía Hola Hola ¿Cómo estás? Vale ¿Cómo estás? Muy bien Vale Me pone Tu trabajo es bonito E impresionante Gracias Normalmente las conversaciones Se quedan ahí ¿Vale? Pero ya Me pregunta ¿Quieres hacer un video chat? ¿Por qué debería hacer eso? Lo siento No te conozco ¿Vale? Y entonces Aquí me responde Quiero conocerte Si me puedes mandar una foto Y entonces Ya Yo ahí entro al trapo Yo ahí entro al trapo Y le pongo Una foto de mí Si estoy en pijama Y es que ya Vas provocando Jorge Vas provocando Y pasa lo que pasa Parecerás más sexy En pijama ¿Verdad? Y le pongo No, no En realidad No soy sexy ¿Vale? Y entonces Y aquí Porque estaba diciendo la verdad Porque estaba diciendo la verdad No, no No voy nada sexy Es un pijama Zarrapastroso Pero de ese Que tiene ya 40 veranos Y está tan limado Que casi no llevas nada encima Porque es súper cómodo Pero son harapos A tope A tope I think you are sexy So Do you like to have sex? ¡Guau! Ya, directo O sea, este señor dice Uy, uy, uy Ya está Me gusta follar Pero con gente que conozco ¿Sabes? Es Y claro Me pone Lo entiendo ¿Quieres conocerme? Y le pongo No, realmente no Y entonces Ha estado un rato sin contestar Y me ha mandado La foto de su cara Después de la foto Me pone Me amo tu trabajo Y te amo a ti Pero si no me conoces De nada No me conoces De nada Ni siquiera sabes Si soy un tío No sabes que parte de él Le estaba queriéndote mucho Porque Sí, sí Susurrabo Susurrabo Ahí es cuando yo He tirado El café por la nariz Porque te ha mandado Un No sé Te ha mandado una foto Como procede En este tipo de personas Ha decidido mandar Porque dice ¿Cuál va a ser la mejor manera De ligar con una chica? Voy a mandar un foto Voy a mandarle Una foto Una foto No Foto triple Es que es eso Me ha mandado tres Ángulos diferentes A no ser Para no perder Ni detalle Es que si no te gusta mi cara Tengo un pito Mira Hostia Hostia Que bueno el comentario De vuelador a Jorge Si no te gusta mi cara Tengo un pito Mira Es que así No sé cómo Llegan a esa conclusión De decir Voy a compartir mi pito Con una señora Que no conozco Y entonces Jorge Le ha respondido Claro Yo nunca pensaba Nunca Nunca respondo Estas cosas O sea Yo directamente bloqueado Pero Claro Jorge Le ha respondido Uy Que prequel Y él ha dicho Gracias Puedo decir Que este Es Tu mejor dibujo Hasta la fecha Está brutal Me gusta mucho Que la parte Que está rota Este más ennegrecida Porque casi Para el día Que haya sido Gangrena O algo así Y me Me resulta Súper orgánico Y súper Incómodo Y que te incomode Un dibujo No es malo Es justo lo mismo Porque Es incomoda También Sí Incomoda Muchísimo El No sé Que le ha puesto Exactamente Que está saliendo Del cuerpo Es como humo O O si es algodón Pero hostia Me incomoda Mucho Sí Que el pecho Te ha quedado Un poco bajo Pero es que Ya es por decirte algo Porque es que Da igual Porque es que La cara te ha quedado Perfecta Tío Mame No dibujas mal Te lo digo ya Esto no es dibujar mal O sea que Falle número uno Decir que dibujas mal Eso está mal hecho Dibujas bien La cara esa está proporcionada Tiene la línea muy bien hecha Tía Me parece Brutal O sea Creo Que a mí Personalmente Creo que es el que más Me gusta Porque veo esas líneas De las grietas aquí Tan bien hechas Del nivel De un nivel Que es que es de locos Me las creo Y encima La línea está súper bien modulada Las pocas sombras Que le has puesto Están en el sitio Que tienen que estar Es una figura creíble Y duele al verla Esto es Una santísima Locura Tune Por favor Tune ¿Cómo has hecho esto? Mira lo que decía De las manos Tessy Todo el mundo cortándolas Aquí he visto mucha Mucha navaja Pero mira La física De la carne Sí, sí Mira los músculos Mira la mano Mira Joder Es que Tócate los cojones Mariloy Es buenísima Además Ha hecho Como Como la sombra Con la línea así Y me gusta muchísimo Es que no No puedo decirte nada Me encanta Lo veo en el mismo En el mismo nivel Que le dije el otro día Sonia No lo toques más Es que me gusta A mí también así ¿Veis esos tres puntos? Uno Dos Y tres Son tres gotitas Que han caído ahí De color morado Que no quedan mal ¿Vosotros las quitaríais O no? ¿Sí o no? Tuy experta en manchas ¿Las quitarías? Echa más Se pueden quitar Las que están echadas así En este tipo de papel Se pueden quitar Así que vemos Si no os gustan Por aquí voy a quitar un poco O al menos aclararlas Esta por ejemplo Fuera Y así Fuera Así me gusta más La composición Yo a mí me ha gustado Me ha gustado mucho Como se ha quedado Y es lo que dicen Te lo puedes poner así Que queda igual de bien Así queda muy guay también Le voy a dejar los ojos en blanco Gracias de verdad a todos Por haber estado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!